Hola chicas, ¿cómo están? Este es un nuevo tutorial, esta es una petición que me hizo Pinkalick, se fue mi primera petición Estoy bien, bien, bien contenta, bueno, ahora aquí ya te la traigo, es un maquillaje que utilice para el video de presentación que les hice, hace dos videos Bueno, entonces, aquí estoy con mucho gusto, se la voy a hacer, y es nada más, es de azul, azul marino con negro Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar esta sombra azul marino que tengo ahí Luego les voy a hacer una reseña de estas sombras que estoy utilizando, que la verdad se las recomiendo muchísimo Muchas yo creo que ya la deben de conocer, al menos aquí las de México Y bueno, vamos a aplicar este color por todo el párpado móvil Desde la esquina interior Ahora con otro pincel voy a aplicar un color negro mate En esta ocasión yo estoy utilizando un pigmento Ahí está Con estos hay que trabajar con mucho cuidado porque Por lo regular, por si los pigmentos se Son, se cae mucho la cara El negro se arruina el maquillaje No lo voy a utilizar, me voy a quedar la manera más fácil de trabajar un pigmento Porque no me da el terminado que quiero para el maquillaje Pero si a ustedes les gusta, lo pueden utilizar también, no me da Este lo vamos a aplicar en En la esquina exterior De preferencia con golpe Siempre que Que utilizamos una sombra, sea o no pigmento Si lo hacemos con golpecitos de principio es mejor Porque no la barremos y no se nos cae tanto en la cara Entonces, acuérdense de no barrer la sombra Este es un maquillaje muy cargado Ideal para el fin de semana, irse de antro Incluso a cenar Yo voy a estar estudiando para el trabajo Sabes que quería hacer tu petición Ya me había tardado un poquito En cumplirtela y bueno Ya, aquí estamos También Miss Golden Beauty me dijo que le Que le hiciera, fue mi segunda petición Un tutorial, un tutorial, un video De mi colección de maquillaje Se los voy a hacer pronto Porque apenas estoy así como comprando Y todo, porque en realidad no tenía Gran cosa, pero lo prometo En cuanto te engañe un poquito De cosas que vamos a darles Los voy a hacer Y bueno Seguimos con el negro, así A la hora de difuminar Siempre un color se sube mucho Más el negro, entonces Tenemos que cuidar Ahorita por ejemplo Voy a cuidar que no se me suba más Porque no quiero acabar con todo El ojo negro, así Entonces hasta ahí lo vamos a dejar Con este pincel Voy a aplicar Este color que viene acompañando A este dúo de sombras Que es como un blanco nacarado Lo vamos a aplicar en lo que es En el arco de la ceja Lo vamos a traer Hasta acá Así Y como no quiero que quede tan brilloso Por cuestión de Es de día y todo esto Yo, o sea Ustedes lo van a hacer de noche Déjense el El color original de la sombra Y en mi caso Me voy a pasar un poquito De esto A los pulguitos Para quitarle Algo de brillo De esta manera Ahora Con una sombra Con una Con una brocha Que traigo hoy Vamos a comenzar a difuminar Entre el iluminador Y el color negro En círculo Comenzamos a hacer esto Hacer unos moquis Bien difícil Porque tenemos siempre Que procurar Que nos quede Por ejemplo Que nos quede parejo Un ojo del otro ¿Si? Ahí está Parece que ahí lo Lo tenemos Voy a aplicar Lo que es mi delineador Y el rímel Y ahorita regreso Así que Te volví Este es el look final Ya utilicé Bueno me puse Lo que fue delineador blanco En la línea De agua En la línea Dentro del ojo Delineador líquido Arriba y abajo Uniéndolos por esta parte Ya abajo Utilicé La misma La misma manera De aplicar La sombra Aquí arriba Que fue La azul La azul La aplique En todo Y nada más Aquí le puse Un poco de negro Para dar un poco Más fuerza A la sombra interior Y en los labios Traigo Este Acabo de comprar Les voy a hacer Este labial Rosadito Que me gusta mucho Me gustó Más bien Lo acabo de estrenar Ahorita Y se llama Pinko Pink Que es este Y encima Y encima Utilicé Un gloss También rosadito Nada más Para dar De más Dijo Mis labios En la mejilla Para no Crecer Mucho Solo puse Un poco De blush En rubor De este Ya se la saben Esta paleta Se la voy a estar Enseñando En todos los tutoriales Como rubores Y eso Donde aplique Porque es la que No tengo más Y bueno Esto sería todo Quiero agradecerles Por las niñas Que se han suscrito Últimamente A mi canal Muchísimas Muchísimas Gracias Les juro Que esto me encanta Y espero Que me estén Más suscriptoras Que les gusten Mis tutoriales Y bueno Los hago con mucho Cariño En serio Espero que les sirvan Y espero Ya Tanta repetición Que estén muy bien Les mando muchos besos Y cuídense mucho ¿Sale? Bye Bye